Música 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 Ay, no he comprado azucar, eh, alón, eh? Diga que no haya azucar, eh? Ay, ya, 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 ya ha hecho azucar? Ya tiene azucar blanca, rubia no haya, rubia no sé Ok Estoy sin menos Música ¿Cómo se llama esta cacón? Bueno, quise no sé cuánto Pan chileno Pan portugués Empanada chilena Fruta internacional Pan portugués Panetón Gloria, el mejor, señores Aguacate, pero no de México Y la rosca navideña portugués Así estamos todos listos Para celebrar el desayuno navideño